TV Más Informa En el contexto que nos reunimos hoy en la comuna de Yayay es sobre la entrega del subsidio DS1 para grupo emergente y clase media. En la provincia de San Felipe se obtuvieron 182 subsidios de los cuales 32 corresponden a la comuna de Yayay de los que estamos haciendo entrega hoy. Este subsidio es para grupo emergente y clase media como les mencionaba recién. Es importante destacar que las familias tuvieron que poner un ahorro de 30 UF que son 750 mil pesos aproximadamente y además muchos de ellos aportaron con su terreno propio, lo cual es de gran importancia porque van a poder cambiar su vivienda antigua por una nueva, lo cual les va a cambiar la vida que es lo que nosotros queremos como servicio de vivienda y urbanismo, mejorar la calidad de vida, que sea participativa e inclusiva y en esto consideramos hacer este evento hoy en la comuna de Yayay para acercarlos, para que se sientan más cercanos y más incluidos dentro de su localidad. Ellos les va a permitir construir una vivienda o adquirir una vivienda que también significa que le cambia la vida en realidad, le va a dar seguridad, le va a dar dignidad, va a tener la posibilidad de tener vecinos, amigos, etc. en su barrio en el cual se va a instalar. Así que yo creo que es importantísimo tener una vivienda propia, le da una cierta pertenencia, una sensación de seguridad real y puede proyectar su familia, puede proyectar su vida, su trabajo. Bueno, yo estoy sumamente satisfecho en este sentido, que se vaya cumpliendo cada día más el programa del Ministerio de la Vivienda del Servio y sobre todo tener la seguridad que de aquí a un tiempo podremos tener la alegría de estar en la inauguración de las casas. Hoy día se entrega un documento, se entrega el aporte que hacen todos los chilenos a través de sus impuestos y a través de un subsidio que va a permitir que 30 y tantas familias, 32 familias de aquí de Yayay sean propietarias de una casa moderna, cómoda y que da inicio en este caso a muchas familias. Le he visto mucha gente joven, lo que me agradó mucho, ¿no es cierto?, algunas mamás con sus niños en los brazos y otras con algunos niños, ¿no es cierto?, que están, digamos, en espera. Así que felicitaciones a las autoridades del Servio, al alcalde, al consejo municipal y a todos los que tengan relación con un proyecto que es de avance para toda la comunidad. Obviamente estas son una de las ceremonias que a mí en lo personal más me interesa y me gusta participar, cuando se entregan los subsidios y cuando se entregan las llaves de las casas, porque obviamente ahí es cuando culmina el sueño de todas estas familias, ¿no es cierto?, que tienen la esperanza de poder construir un hogar, porque lo que se construye, si viene cierto, a través del subsidio es lo físico, ¿no es cierto?, y lo material de la habitación, de la casa en sí, pero ellos, ¿no es cierto?, colocan el alma, el corazón, la esperanza y eso se transforma, ¿no es cierto?, en una familia feliz, que vean, ¿no es cierto?, cómo va mejorando en el día a día su calidad de día.